El paraguas y la sombrilla no le van a caer del cielo, lo que sí le caerá desde este mes son las fuertes aguaceros. Más vale que se prepare con un buen paraguas, sombrilla o capa. Aquí usted tiene donde escoger. El paraguas y la sombrilla habla mucho de su personalidad y sus necesidades. Los hay pequeños, grandes de colores y hasta para su mascota. Sí, su perro y gato no tiene por qué mojarse en esta época de lluvia. Claro que sí, la línea Rego cuenta con toda una línea especializada en la familia, desde los niños pequeños, menores de tres años hasta ya el adulto mayor, con el paraguas número 79, que es el paraguas bastón, que contamos con ellos también y hasta para las mascotas. La marca Rego cuenta con un servicio de reparación desde hace muchísimos años para toda su línea. Aquí paraguas que se devuelve es porque definitivamente ya terminó su vida útil. No espere que San Pedro le sorprenda con uno de sus aguaceros. Mejor prepárese con un buen paraguas o sombrilla y pinte sus aguaceros de colores.